Bailando con las estrellas, el piragüista Javier Hernanz, séptimo concursante confirmado. Tras la victoria de Saúl Cravioto en Masterchef Celebrity, Hernanz intentará repetir su hazaña de su compañero de deporte en el Talant. El nuevo Mira quién baila, de TVE está a punto de comenzar. Con su estreno previsto para el mes de mayo, Bailando con las estrellas última los nombres de las 12 celebridades que buscarán demostrar semana tras semana su capacidad de adaptarse a los diferentes estilos y convertirse en el mejor bailarín. Yotele ha confirmado al que sería el séptimo concursante del programa presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz. El piragüista Javier Hernanz pasará del agua y la canoa a la pista de baile en este nueva aventura que comenzará en breve sus ensayos de cara a su estreno. El asturiano ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y ha sido campeón de España en 16 ocasiones. Tras ganar la medalla de oro en K4 en 2014, buscará repetir el metal como mejor bailarín y superar cada semana a sus 11 rivales. El deportista es el segundo concursante de Bailando con las estrellas que ha pasado por unos Juegos Olímpicos tras la nadadora Gemma Mengual, que fue la primera confirmada del Talant. Además, Hernanz recogerá el testigo de otro piragüista olímpico, Saúl Cravioto, que se convirtió en el flamante ganador de la segunda edición del concurso estrella de la cadena pública, Masterchef Celebrity. Aún faltan cinco estrellas. Hernanz se une a la lista de concursante que abrió la nadadora de natación sincronizada Gemma Mengual. Tras ella, llegó la televisiva Topacio Fresi, Pablo Ibáñez, más conocido como El Hombre de Negro, y el estilista Pelayo Díaz. Los otros dos bailarines confirmados son el humorista Manu Sánchez y Amelia Bono, pareja del jurado de OT 2017 Manuel Martos e hija de José Bono. Aún quedan cinco plazas que se irán desvelando próximamente. Gracias por ver el video.